Y expertos en seguridad dicen que los decretos emanados recientemente para tratar de preservar la seguridad son pañitos de agua tibia. Se debe aumentar la presencia de las autoridades en las calles de la ciudad. Con las medidas que adoptan las autoridades civiles para preservar el orden público son medidas de pañitos de agua tibia porque los decretos de las administraciones no son lo suficiente para atacar la insurgencia. Por supuesto que no, miminizan un poco este factor que estamos viviendo, esta violencia que estamos viviendo por parte de grupos generadores de violencia, en este caso el ELN. Pero como repito, miminizan pero hay que hacer acciones más de fondo. Para el expolicía Carreño es fundamental la estación de policía en la comuna número 3 del municipio de Arauca. En el pasado las comunas tenían unas patrullas de policía anexas a ellas que se le entregaban a la comunidad, a los presidentes de juntas, a las comunidades, con dos motocicletas y eso generaba en las cinco comunas espacios de seguridad. Yo pienso que, y lo he venido insistiendo en varias partes, en varios escenarios, se necesita el tema de la estación de policía en la comuna 3, como en otras capitales pequeñas, como en el caso de Arauca, en donde se desconcentra el tema de la policía que está muy metida acá en el centro, en la estación de policía y en el comando. La comuna 3 es donde vive quizás el 60% de la población y dos policías en una motocicleta o un CAI con dos policías no soluciona. El CAI ha sido un crítico de los CAI porque los CAI con dos unidades no solucionan el problema de inseguridad ciudadana que estamos viviendo en Arauca. Las autoridades del orden nacional han abandonado Arauca en materia de seguridad ciudadana. Por otra parte también pienso yo que desde el orden nacional se abandonó a departamentos como Arauca. Los señores generales en el pasado estaban muy pendientes de la estadística, estaban muy pendientes de venir a la provincia. Hoy no lo hacen, pienso yo con todo respeto, no con el ánimo de polinizar en el tema del proceso. Este gobierno se dedicó únicamente al tema del proceso de paz con las FARC y abandonó la seguridad ciudadana, que tanto daño le ha hecho no solamente al departamento de Arauca, sino vemos del orden nacional, que es lo que hoy nos está agobiando, los atracos, los hurtos, el tema del microtráfico. Para el exconcejal de Arauca, Felipe Meina, no cree en estas medidas adoptadas por la alcaldía. Yo no creo, mire, partamos de un hecho. Tácito dijo, entre más corruptos el Estado, más leyes tiene. Entonces lo que hacen es aprobar y emitir nuevos decretos, nuevas cosas sancionatorias que no van a resolver el problema. O sea, el pueblo colombiano no está sino sujeto a una estructura que cada día le tenía condiciones más peores para subsistir. Esa es la realidad objetiva aquí y no van a resolver el problema. El líder político dijo que si era necesario de guardar las motocicletas, un mes las guardarían, pero que se les garantice la seguridad apenas pase el tiempo. Uno podría decir una cosa y podría la gente hacerlo. Si quiere guardamos las motos, los carros y todo, durante los días que ellos digan. Y al otro día nos garantían seguridad, convivencia, movernos con tranquilidad. Y verá que esto va a seguir peor porque las circunstancias no las definimos nosotros. Tampoco las decidieron quienes emiten la norma, pero menos las decidimos los arocanos o los colombianos. Entonces no puede echar la culpa sobre nosotros. Lo que pasa es que en estas cosas, desgraciadamente nosotros, la cabulla se rompe por el lado más débil y el más débil es la sociedad que es la que lleva la peor parte de esta situación. Algunos motociclistas llegaron a protestar en contra del decreto 0084 en la plazoleta de la alcaldía. La medida sobre la seguridad de no parrillero es una medida que nosotros como ciudadanos, como araucanos, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque es una medida que prácticamente favorece a quién? A la policía, al gobierno, a nosotros más. No, porque nos pueden aguantar hambre. Habemos mucha gente que nos rebuscamos. ¿En qué forma? La gente vendiendo, saliendo a la calle, en la moto. Y ahora resulta que no podemos ni llevar a los niños al colegio porque no podemos. Si va uno en la moto con un niño, que es un niño de 7, 8 años, y lo bajan, le quitan la moto. Mientras tanto, la Administración Municipal ha ratificado el decreto 0084, que continuará hasta el 3 de octubre del presente año.